Como hijo, como hijo, así sin adivinar ni nada, como hijo Usted siente que yo he hecho la cosa como hay que hacerla Mirando el entorno en el que yo me crié y mirando lo que subieron conmigo Como usted siente que yo me he comportado en la vida Un buen hijo, medio, o no debería decir así, exprésese, como usted siente ¿Por qué usted en su tiempo, cuando usted andaba duro de verdad Usted prefería estar en el VIP bebiendo champaña, bebiendo wiki caro Y nunca prefirió estar abajo bebiendo champaña Porque yo siempre pienso que la calle es un lujo, no una necesidad Como no es una necesidad, tú no tienes que estar raneando en la calle Tú no tienes por qué estar en la calle todos los días si tú no puedes, si tu bolsillo no te alcanza Entonces como a mí yo entendía eso, yo iba a darme ese lujo Y como es un lujo, yo quiero estar en el VIP, que eso es very important people Personas muy importantes y el trato es diferente Ok, ¿Usted en algún momento de la vida llegó a pensar que usted iba a salir con su hijo así? Como que son amigos, rulay ¿Se veía así? ¿Usted se veía guapo? Por eso yo te digo que yo te hice un daño Porque la vez que yo lo subí a ti, a Poppy, a la discoteca, la primera vez Yo te vi como tú te quedaste Y tú te quedabas como que mierda, aquí yo sí estoy bien Entonces Poppy gozaba la discoteca de una forma más tranquila Pero tú estabas eufórico, como que mierda Digo ya lo perdí, ya lo eché a perder ¿Qué es lo que es mi gente? El bonitillo 04 Para que estén claros, hay fuego, hay chip Oye, ayo Hoy en realidad no es una entrevista cualquiera, ¿me entiendes? Yo vengo a mostrarle el padre mío Y aparte de eso, varias inquietudes que tenemos Él hacía a mí, yo hacía a él Pero vamos a ver qué es lo que está pasando Porque se dice que yo y él tenemos la misma sangre Es lo mismito todo, que ustedes se pueden fijar Nos parece muy de todo Yo quiero hacerle varias preguntas a él Que en realidad yo siempre he tenido Pero esto es un conversatorio de padre a hijo Salude a la gente ahí que está ahí Creo que mi gente J.R. de este lado J.R. cree que está buenísimo No, creo no ¿Y por qué usted tiene que hablar así? Porque ese es mi flow y mi baile La vaina que yo tengo Si tengo mi piquete es como lo dejo O tú crees que tú naciste de la nada así Oiga esto Yo salí de un tape Tengo el mismo flow Pero Usted sabe que al final Yo soy la evolución Yo soy más psicópata Es lo que tú te has pensado Y te vive tu película De que tú sí Yo soy una psicopatada No, tú eres una vaina bien Pero Vienes delicado Lo que pasa es que Usted sabe que la generación No es verdad Pero Cuando actualizan algo Es más psicópata El detalle está Que yo me mantengo actualizado Porque yo me mantengo manejándome Con los mismos Con tu círculo Y toda la vaina No es lo mismo No se mueve las rodillas ahí ¿Verdad? ¿Eh? Me veo nítido Una pregunta que usted tenga Es una inquietud Que usted siempre ha querido preguntarme a mí Y Este es el momento adecuado Ahora mismo Para ¿Por qué que tú no te gustas Ser disciplinado Lo que tú haces? No, disciplinado No tiene que ver con eso Porque No es disciplinado Sino que a veces Hay circunstancias de la vida Que quizás Lo que es normal Para una gente Otra gente No lo vea así Quizás Esas circunstancias de la vida Son las que me detienen En el momento Quizás me pongo depresivo Quizás ¿Me entiendes? Quizás para usted Eso es algo sencillo Que usted lo vea así Pero quizás para mí Es algo fuerte ¿Me entiendes? Entonces Tú eres el mejor de esto Como tú dices Que tú eres el mejor Él es el mejor de esto Pero le falta Su poquito disciplina Entonces yo quiero que tú Me expliques bien ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? No, es un proceso En la vida Todo es un proceso Uno se levanta Se cae Se levanta Se cae Toma apunte Y aprende ¿Entiendes? Pero Es como dice el contra El contra me dijo a mí Para yo llegar donde yo estoy Yo he caído muchas veces Quizás Todavía yo no he tenido la experiencia Porque el éxito El éxito se trata En la experiencia Que usted ha tenido en la vida Si usted no ha tenido experiencia En la vida Usted no tiene éxito ¿Me entiendes? Entonces Estamos trabajando Para ser el psicópata Y yo voy a ser psicópata ¿Puede usted lo sabe? Que yo no le... Que yo no... No, porque yo sé Que tú tienes tu talento Ok Yo le voy a hacer una pregunta A ti ¿En qué momento? ¿En qué momento Usted se siente Desanimado así De la vida así Que usted dice Que usted se siente triste así No, pero tú sabes Que yo no vivo aquí Cuando yo estoy lejos de usted Ese... ¿Qué le pasa por la mente En ese momento Ustedes están aquí Y tú les gusta correrla duro Y eso me mantiene como En teque En taquicardia Que yo sé que ustedes Andan en la calle ¿Usted todavía me vea A mí como un niño así? Toda la vida entera ¿Usted se preocupa por mí así? Toda la vida entera ¿Usted se preocupa por mí así? Yo te estoy criando De cinco años todavía Porque es que eso Nunca lo deja Y uno se mortifica muchísimo Por ejemplo Yo veo Yo veo los estados tuyos Y yo mierda El 9 está en la calle Y ya yo estoy acelerado Por ejemplo Una de las cosas Una de las cosas Que más lo puede preocupar Que usted piense en la mente Que yo vaya a hacer O algo Como que Lo que me vaya a pasar No porque tú eres un tipo Impulsivo Y tú haces una cosa de impulso Entonces A veces yo quiero Como frenarte Pero yo allá Y tú aquí Eso me desespera viejo ¿Hay momentos de la vida En el que usted Ha dicho Ya le voy a dar banda A ese muchacho Que se vaya a llevar Cada rato viejo ¿Y qué lo hace retomar? Porque tú Hay veces que yo te veo Como que tú estás adulto Pero O sea Como que yo quiero Que tú hagas la cosa de adulto Y después recapacito Que tú eres muchacho Que tú eres 22 años Y me quillo viejo Me quillo Cuando yo te estoy hablando algo Que yo te digo Mira muchacho Entonces tú me saltas Y que no papi Se me está cargando el teléfono O No me estoy tratando Como hijo Como hijo Así Sin adivinar Ni nada Como hijo Usted siente Que yo he hecho la cosa Como hay que hacerla Mirando el entorno En el que yo me crié Y mirando Lo que subieron conmigo ¿Cómo usted siente Que yo Me he comportado en la vida? Un buen hijo Medio O No debería decir así Exprésese ¿Cómo usted siente? O sea Particularmente De todos mis hijos Todos son buenos Pero tú eres un tipo Que la está haciendo a pulmón Y eso me mantiene lleno De orgullo Pero lo que me molesta De ti Es que tú eres un tipo Cabezú Pero estoy hablando De los panas míos Por ejemplo No que tú talantes Todito por el 100 Porque la educación Que no se te dio Trato de darte Has influido mucho en eso Y tú le llevas la milla Todito Del entorno En el entorno que tú te mueves En el entorno Que tú vienes Yo me sorprendí ahora En este viaje Literal Porque yo pensaba Una cosa de tu vida Y cuando estoy metido en ella La veo que otra Pero no deja de ser Que tú eres un tipo Cabezú ¿A qué usted le llama Cabezú? Que yo quiero evitarte Cosas Que te van a pasar Porque ya yo la pasé Pero tú no vives Por cabeza de nadie Tú vas a coger Tu experiencia Porque tú la vas a coger Atento a ti Pero a veces Hay que pasar Por ¿Cómo se dice? Hay que Trompezar Para uno poder ¿Me entiendes? Porque hay gente En verdad yo reconozco eso A veces Usted me ha dicho cosas Y después yo digo Coño yo tenía que Llegarme de mi papá Pero ya está hecho el lío A veces Tú no vas a prender Por cabeza de nadie ¿Me entiendes? Es que a mí no me gusta Que me digan las cosas Dicke así En el momento en el que Usted sabe muy bien Que a mí me gusta la calle Eso fue un daño Que yo te hice Me gusta Antes de todo Me gusta la calle Y me gusta todo Pero en realidad No es que me gusta la calle O sea Me gusta la calle Pero A todo el mundo Le gusta que lo traten bien ¿Me entiendes? Y más En el mundo en el que yo estoy Yo soy influencer Yo tengo que estar El VIP Eso fue un daño Que yo te hice ¿Por qué Usted en su tiempo Cuando usted andaba duro De verdad Usted Prefería estar en el VIP Bebiendo champaña Bebiendo wiki caro Y nunca prefirió Está abajo Porque yo siempre pienso Que la calle es un lujo No una necesidad Como no una necesidad Tú no tienes que estar Raneando en la calle Tú no tienes por qué Estar en la calle Todos los días Si tú no puedes Si tu bolsillo no te alcanza Entonces como a mí Yo entendía eso Yo iba a darme ese lujo Y como es un lujo Yo quiero Ten el VIP Que eso es Very important people Personas muy importantes Y el trato es diferente Porque era un lujo Que yo quería darme Y lamentablemente Un daño que yo te he hecho Porque a mí me gusta Llamar la atención ¿De algún tipo de beneficio eso? El trato De cómo te tratan la gente En el ambiente Que tú desembolsas Y cuando usted va Que ya es fijo En un lugar Le está dando una pañola fuerte Y ya ¿Tú te sientes que tú eres cito? ¿Cómo dice Roche? Tú sientes opa opa Porque la sensación De importancia Que te da Cuando tú entras Que todo el mundo te saluda Ay fulano Que lo que Que se yo que Y vienen los desconocidos Y quién sabe Pero quién es ese Que todo el mundo Lo está hablando Eso te pone engreído Y tú te sientes Mierda Yo soy el comandante Y esa sensación Le gusta a todo el mundo En el momento En el que usted supo Que yo Que yo me casé Que yo me tenía que casar Con una muchacha Porque salió preñada ¿Qué le pasó por la mente? Matate ¿Por qué? Porque yo te había dicho a ti Realmente Me recuerdo como ahora Y usted decía Eh, Michael Tiene un cosa con tu No me hable de eso No me hable de eso Porque yo no esperaba Que eso Iba a pasar Entonces cuando pasó Que me recuerdo Que no fui tú Que me lo dijiste Que me lo dijo tu mamá Que tú le llamaste Luis me llamó primero Y me dijo la vaina Y yo quería matarte Porque yo decía Pero Diablo ahora Y tú te recuerdas Que yo también Tengo una mujer embarazada Peso tiempo No, yo no sabía Pero que vamos por ahí ahora Porque yo lo estoy Yo lo estoy Es que yo quiero Que usted me hable claro Porque yo todavía No he ido por ahí No sé adelante Ok Le digo que tengo Una mujer embarazada En ese momento Yo sentí Que si se me dio el apoyo Como había que dámelo Pero en una parte Me sentí Como que no se me quería ayudar En el sentido de que Cuando yo llevé A la muchacha para la casa Usted me la quería Como poner Como rara La vaina Como que Porque yo estaba lleno de odio Y yo sabía Que me iba a tocar Esa puerta Me iba a atender En el sentido Tú no estabas lleno de odio Ni que por el embarazo Usted Porque yo soy un tigre De verdad Yo soy un tigre Yo soy un parigual Un tigre parigual Usted me dijo a mí Y me acuerdo yo Tú vas a donde Hay el santo socorro Las consultas son como 900 pesos Tú entras Le dices a fulanito Y digo yo En mi mente Pero la última que nació Fue Daniche Y ella tiene 15 años Y ella tiene 13 años Me traicionó el subconsciente Por mi madre Que se lo dije yo así Y le digo yo A la esposa mía Le digo Mira pero Mi papá como que sabe todo Como que no son los mismos precios De ahora y antes Y entonces Yo le dije Eso está raro Y usted Tiraba muchas patatas Que si ustedes tienen un hermanito Que si yo que Que pasaría Siempre le decía eso a uno en el carro O le decía a Daniche Porque había que prepararlo físicamente Mentalmente En ese momento Cuando usted Se entera De que usted tiene una mujer embarazada Fuera del matrimonio Ya ¿Qué le pasa por la mente Y cuál fue la solución Que usted intentó En ese momento Lo que me pasa por la mente Lo que yo siempre he dicho a usted Es que uno dueña De su consecuencia Cada acto trae una consecuencia Y uno tiene que asumir Lo primero que yo hice fue asumir Pero asumirla yo solo Sin decírselo a nadie Porque yo sé que El momento que eso sucedió No era muriéndome Yo lo que quería Era conservarla Que ella tuviera La paz en su embarazo Como era debido Y que ustedes Si yo se lo decía Yo sentía que si se lo decía Antes que el niño naca No es lo mismo Que yo ir presente También Ese tu hermanito Como que yo sentía Que se iban a doblar más fácil Cuando ya él naciera Que decírselo antes Pero eso era lo que me pasaba Y entonces mi mamá ¿Qué usted pensó ahí? No sabía cómo darle la cara Pero era más fácil Porque ella no estaba aquí O sea como ella no está aquí Yo estoy de cuidado Yo soy malo Para la relación a distancia Yo me movía mucho Y en algún día Se me iba a botar el caldo Pero usted no pensó En ese momento Como por ejemplo Porque o sea Es el hermano de nosotros Está fuera del matrimonio Pero ya usted sabe Que eso iba a traer Una reacción ya Negativa Porque es una turbulencia Uno acepta eso Y más yo Usted va hacia abuelo Y papá ahí mismo Porque no se lleva Seis veces Seis veces Es algo como Una turbulencia Como fuerte Cuando yo le dije a usted Porque no fue usted Que me lo dijo Yo le dije Mire Me están diciendo Que usted tiene Una mujer embarazada ¿Qué le pasó Por la mente En ese momento? No yo todavía No quería Hacer Sí yo me recuerdo Lo que te dijeron Pero todavía Yo no lo quería Hacer sentir En certeza Porque yo no sabía La relación Que usted iban a tomar Cuando la vieran a ella Porque más tú Que usted era un tipo Celoso No porque en verdad Yo duré como Yo estaba aquí De verdad Ay porque yo me quillé Y que usted se quilló Yo me quillé De verdad Pero que no podía Quillarte Porque yo iba a asumir Esa responsabilidad Ok pues en verdad Yo en ese momento Quizá yo no lo entendía A pesar de que yo iba a tener Una hija en ese momento Yo no lo entendía así Pero Fue algo como que ¿Me entiendes? Como que yo voy a tener Otro hermano Como ¿Me entiendes? No con mi mamá Pero ya al final Ya el niño está ahí Y hay que quererlo Es mi hermano Como quiera Hay que quererlo Le han dicho mujeres Que usted ha hecho cocote Con mujeres Y le han dicho Que lo que elijo tuyo Es que me gusta Bueno yo tengo una seguidora En TikTok Que me dice que la fantasía De ella es con nosotros Dos y ella ¿Y qué usted piensa? Matala Porque como si Se dice el diablo Me salta a mí Bueno a mí me han saltado También dije No pero tu papá Está buenísimo Gente, mujeres Así que me han dicho Que lo que hubo No porque yo soy una baila También tú tienes que No porque usted la tiene Y yo se le daba Tú tienes que saber Que eso viene de la sangre No porque Siempre hay que saltar Uno con esos disparates Y más que ustedes Tienen su sonido Y a las mujeres Les gusta mucho eso El sonidito ¿Qué es lo más Que a usted le ha quillado De mí Así que usted ya estaba Cuando yo estoy en Estados Unidos Que estoy hablando contigo Y tú me dices Que se me va a descargar El teléfono Por no escuchar el consejo O lo que yo estoy discutiendo Que yo me quedo lleno de odio Pero que si yo estoy quillado Y usted me está dando consejo Yo no lo voy a coger como quiera Porque estoy quillado Tienes que esperar Que la vayan a cesar No porque en ese momento Que yo quiero desahogarme Y decirte de todo Yo me quiero poner el corazón Cuando eso pasa ayer Ok ¿Usted en algún momento de la vida Llegó a pensar que usted Iba a salir con su hijo Así como que son amigos Rulay ¿Se veía así? ¿Usted se veía igual a ver Como nosotros estamos ahora? Yo te digo que Yo te hice un daño Porque la vez que yo lo subí a ti A Poppy a la discoteca La primera vez Yo te vi como tú te quedaste Y tú te quedabas como que Mierda Aquí yo sí estoy bien Entonces Poppy gozaba la discoteca De una forma más tranquila Pero tú estabas eufórico Como que mierda Digo ya lo perdí Ya lo eché a perder Pero, pero, pero Por ejemplo Hay muchos padres Que no pueden tener esa situación Con sus hijos Porque son muy viejos O los hijos son muy jóvenes Y no van a tener la oportunidad De salir juntos Como salimos usted y yo A la calle Que si nosotros no hablamos Nadie le llega A decir que nosotros Discutemos Papá ¿Qué se siente? Usted Sale con su hijo A la calle Y sea así Como amigos Rulay Que no pasa Si realmente te digo Que yo me lo disfruto mucho Yo me disfruto mucho Salir con ustedes dos ¿Usted se cohibe de cosas Al lado de mí? Ahora no Pero yo me recuerdo Que nosotros salíamos antes Las mujeres se metían ahí Y yo coño Procando con mi chael ¿Qué hago? ¿Qué sé yo qué? Y me tenían como que frisarme Porque tú eras celoso Tú sabes que tú eras celoso Que si tú sabías Que yo tenía Estaba haciendo algo ¿Alguien me estaba hablando? En la calle Se le decía A la mamá De una vez O cualquier cosa No, esos son bailas muchachos Estabas guardiables Yo no me acuerdo de eso Yo no me acuerdo Pero Pero ahora se siente chévere Se siente bacano Yo te vivo Yo vivo la vibra Que tú tienes en la discoteca Tú no ves que yo me quedo atrás Y le vamos pa' mirar Si hay una persona Que se vive en la calle Como ves Es bonitillo Bonitillo se la vive Que él sí No es vivirme La gente negra Porque cualquiera se la vive Un pobo que tú te la vive Y que no te la crean Aguántala 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 Como dice el loco Aguántala En verdad Mire Cuando Usted sabe que nosotros Teníamos cuatro años Que no nos topábamos De ahí Cuando usted venía de camino ¿Cómo usted pensó Que usted me iba a ver? A mí O sea ¿Cuál era su percepción De mí A usted llegar aquí? No Desesperado por hacer eso mismo Por saber el mundo tuyo En el mundo que ustedes estaban Yo estaba nervioso Porque el avión duró Cuatro horas Yo montado entre el avión Y yo sentía Como que eran largas Y que tú te ibas a ir Porque tú sabes Que yo te hice un bobito Para que tú te Y el primer día Que usted me vio así Me dijo ¿Estás grande o qué? Porque yo no tenía Ni tatuajes Tú sabes Yo te voy por las redes Pero yo te he hecho más grande De como yo te veo En la foto O sea Ya tú tienes un tamaño Prácticamente No yo soy más grande Esa es la película Que tú quieres vivir Y te vi Te quería ver Y te vi como que Demasiado hombre Como que demasiado hombre Yo tengo la foto De cuando la niña nació Yo te miro así Y te miro ahora No, porque el tiempo pasa El tiempo pasa El futuro Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Tú has preguntado Demasiado Que no se te Pane preguntija Sobre tu mundo ¿Por qué que tú Quieres acabar toda la fiesta? Que tú no tienes El detenente Que si tú terminaste la fiesta Ahora quieres seguir Rulay Y irte para los PRI Y irte para todos los lados No, eso Si lo que pasa Es que yo tengo un problema Que yo sufro de ansiedad Entonces Cuando yo Me doy un par de tragos Y me siento feliz O sea Yo no quiero como que se acabe La felicidad que yo siento En ese momento ¿Me entiendes? Porque Yo A mí me dan ataques De pánico y cosas ¿No es verdad? Porque yo estar pensando Muchas cosas Quizás Por pensar Quiero lograr cosas Que quizás Todavía no hay tiempo De yo lograrlo ¿Me entiendes? Y mi cuerpo No entiende Ese sistema A veces Quiero lograr La cosa más rápido De la cuenta Y todo Todo tiene que ir A su debido tiempo Pero cuando yo estoy Rulay así Yo me siento Como que se me olvidan Los problemas Se me olvida todo Y No quiero como que Se acabe esa felicidad Porque cuando No estoy En fiesta Ni nada Lo que paro Es maquinando Triste Está bien Yo te entiendo Y es un bobo Y otra preguntita ¿Cómo tú te haces Con la presión De las mujeres En la calle? Las mujeres Es un bobo Yo le digo Que me suelten En bandit Y siguen Jodiéndome Como quieran Las mujeres Si Se te viene Entrayando No Pila de mujeres En verdad Es un bobo Porque Pónganse en los comentarios Cuando ustedes vean esto A ver si es verdad Que es tan bueno Como el ser americano Aparte de que yo soy una vara Aparte de que yo soy una vara En verdad La fama y la vaina La fama no mata el mundo Dicen nada Entiendo Entonces uno trata de manejar eso Porque uno es una persona comprometida Pero A veces Hay unos divareos O sea Uno trata de manejar la situación Pero que se nos hace más difícil Que a cualquier gente Porque cuando tú tienes Tanta variedad ¿Entiendes? Un bobo El popicay es mi hermano En verdad El popicay yo lo quiero Pili de todo El divare a veces Como todo hermano Nos quillamos Yo me puedo quillar Con el único que yo me puedo quillar Dije así Y yo sé que nos vamos a arreglar con él Porque al final Usted no está aquí Ni mi mamá No es él El único que puede meter la mano por mí En cualquier circunstancia que pase Es él ¿Me entiendes? Él Mi hermana Sé él Pero Nosotros nos quillamos Nos arreglamos Porque tenemos diferentes carácteres Tenemos diferentes sistemas Eso lo sé yo Él es muy bobolón En el sentido de la calle No, no, él tiene su sistema Exacto El sistema es de bobolón El nuevo bobolón Que él tiene su sistema Y el sistema mío de Rututú Ahorita en su video Y te responde El sistema mío de Rututú ¿Entiendes? Y una pregunta ¿Cómo te afectó la partida de tu mamá? Cuando se fue Cuando mi mamá se fue Es un bobo Es un bobo Porque yo digo Que eso fue lo que más a mí Me ha dado ¿Me entiendes? En el sentido de que Porque yo me sentía solo Pero yo estaba aquí Pero no es lo mismo Y usted estaba aquí Pero después usted se fue Yo estaba casado Y de todo Pero no es lo mismo Porque hay veces Que usted quiere estar con su familia Yo no se lo escribí A usted Yo quisiera que usted esté aquí Para nosotros irnos Usted no sabe lo feliz Que yo me sentía Porque a pesar de Mi depresión y mi cosa Yo me siento bien ¿Me entiendes? Porque salimos Yo despejo mi mente Mi vaina Pero cuando usted está allá A veces yo quiero Yo quiero estar ¿Me entiendes? Quiero estar Con mi papá Con mi mamá Quiero compartir Y cuando yo no puedo Dir que es un ejemplo Cualquier día Que se celebre El día de los padres De la madre Eso diciembre Eso le da duro a uno Como quiera Cuando mami se fue en verdad Fue un bobo Porque yo lloraba a pina Usted sabe que yo siempre He sido apegado a mami Por el detalle tuyo Que tú no te desahogas Tú sufres callado Por dentro Eso a mí me daba Yo tenía que ir a la escuela Así Mi mamá no estaba aquí Usted Por ejemplo Yo a veces Si yo estaba pensando En mi caso Y yo digo Y yo digo Diablo Si mi papá se muere Un ejemplo Y yo lo veo Así usted muerto En la mente Y yo Se me sale la lágrima A veces Que yo le pido perdón A Dios Así que yo digo Dios mío Cuídame Cuídame a mi papá Cuídame a mi mamá Si a usted lo llamara Y le dijera Mira Tu hijo Acaba de perder la vida Yo ni lo quiera Que Dios me cuide Claro Que te cuide Te va a mantener Yo te mantengo Mis oraciones ¿Qué pasaría En ese momento? Viejo Es que no puede pasar Porque es que El mundo O sea Yo siempre pienso Que la vida Tiene que ser Que yo tenga que morirme Primero que ustedes No hay No hay Ningún sentimiento Peor Para un padre Tener que enterrar Un hijo Si tú te fijas Al que se le muere La mamá Le dicen que es huérfano Mi papá es huérfano Se te muere Tu esposa Te van a decir Que tú eres viudo Pero cuando A un padre Le dicen Si te murió Tu hijo El dolor es tan grande Que no has hallado Como ponerle nombre Y eso Tú estás volviéndote No me hable de eso Es un bobo En verdad Porque yo así He soñado Y yo Mira yo me engrito Por eso de la vida Que cuando tú Estás en la calle Como no puedo A semanas que vete Yo nada más Tengo que poner La mano de papá Dios Y escribite algo Porque uno tiene Todo eso Pensando que no te tengo Un consejo Que usted Sienta Que usted tenga que darme Y usted todavía No me ha dado Así que Un consejo De la vida No adelanta la vida No adelantarte los tiempos Porque eso es lo que Te causa la ansiedad Que te abruma Porque a ti te abruma Mucho la ansiedad Porque tú piensas Mucho en el futuro Tienes que aprender A liberarte Y saber que Papá Dios No nos dejo conocer El futuro Para que uno No viva ansioso Y uno pueda apreciar El presente que tú tienes Porque tú tienes Un tiempo sabonita Que ahora mismo Quizás tú no la disfrutas Porque tú quieres Pensar más allá Ese sería El consejo para ti Algo que yo Higa hecho Que usted se haga Sentido orgulloso ¿Cómo tú vives La vida Dios? Porque indigutiblemente De que Hugo te gusta la calle Que si yo qué Tú no has caído Un malvicio Nunca me han llamado Que tú tenías un problema Nunca me han traído Un problema a la casa Al contrario Era un tipo Que la está haciendo A terror La está haciendo Atento a ti Sin importar Quien te cierre O te abra puertas Era un tipo Que te está fajando Muchachito con 22 años Que ahora mismo Hay muchos muchachitos De 22 años Que los que están Aventurando en la calle Y ya tú tienes Tu nombre hecho Lo está haciendo A terror en las redes Y eso me hace Sentir súper orgulloso Pero una de las cosas Que cuando alguien Me pregunta por mi familia Yo saco mi teléfono Y le digo Mira, aquí tengo mis hijos Mira, mira Mi muchacho Usted sabe que Cuando los padres Tienen hijos Dicen No, mi hijo va a ser pelotero Mi hijo va a ser doctor En un tiempo atrás Cuando yo era un niño ¿Qué usted quería Que yo fuera En la vida? Si supiera Que yo nunca he pensado De que encasillarte En lo que yo quisiera Que tú fueras Yo lo que siempre he querido Que tú hagas lo que tú entiendas Pero que te hagas feliz Y que con eso Pueda te vivir Yo nunca dije Que pensé Que pelotero Que nada de eso Mándale un mensaje A esa gente A esos padres Que quizá hoy en día No pueden tener su hijo Y esos hijos Que quizá hoy en día No están con su padre ¿Qué usted tiene Para decirle a esa gente Que están mirando Es una situación difícil Cuando tú no tienes Tu padre Pero simplemente Lo que tiene que aferrarte A como ellos quisieran Que tú fueras En el momento Que tú estás Porque a veces Tú tomas decisiones Por ejemplo Yo siempre he tomado decisiones Pensando en qué tan mal Le podría haber sido eso Para mi papá o mi mamá Yo sope eso Aunque yo esté lejos de ellos Siempre digo A mi papá le hubiese gustado Que yo me porte así O me porte así Dicen que el que siembra cosecha ¿Usted fue buen hijo? Claro Yo me considero buen hijo ¿Y se considera buen padre? Claro Lo único Yo no me considero buen esposo Porque eso tienen que decir Las mujeres Pero buen padre Bueno ahí estás tú Eso tienes que responderlo tú No pero uno más o menos Porque yo me considero buen padre Yo me considero buen padre Porque yo le he dado Todo cuanto he podido por mis hijos Y sigo dando Toda vez ¿Qué es ese? ¿Qué es un mal padre? ¿Qué es ese? Una persona que se descuide De sus hijos No simplemente en lo económico Porque hay mucha gente Que la están pasando mal Porque no puede Su economía Su tentación es el hijo Que tienen ahora Pero está ausente En lo emocional En que no siente Su presencia Su hijo Porque muchas veces Vale más la presencia De un padre Que lo económico Que tú puedas llevar Y ahí se convierte Un mal padre Una gente que esté ausente De la vida de su hijo ¿Y qué es un buen hijo? El que hace sentir orgulloso A su padre Que no le lleva Problemas fuera de lo común Porque no es lo mismo Que tú me lleves un problema Que se te presente A que tú te busques un problema En estos tiempos Vemos mucha gente ¿Qué?